Noticias 33 por la mañana, presentadas por PG&E. Hola, muy buenos días. Les saluda Yesenia Ramírez con las noticias de esta mañana. Nuevos cambios surgen para los automovilistas de California que violen las reglas de tránsito. Ahora quienes se pasen la luz roja podrán recibir una multa de 500 dólares y para quienes quieran girar a la derecha con luz roja y no paren totalmente antes de dar la vuelta, también se tratará del mismo código de violación, por lo que se podrá recibir una multa de 500 dólares. Nueva información médica indica diagnósticos poco favorables tanto para jóvenes como para las personas mayores. Esta es la información. Mientras que la cifra de adultos con piedras en los riñones subió un 16% entre 1997 y 2012, el porcentaje de niños y jóvenes con la misma condición fue el doble. Los investigadores dicen que el incremento podría deberse a una dieta alta en sodio y baja en calcio y agua. Las piedras en los riñones están relacionadas con enfermedades cardiovasculares, además de problemas con los huesos. Por otra parte, un nuevo estudio demuestra que la pérdida de sueño puede afectar los vasos sanguíneos en los cerebros de la gente mayor. Expertos monitorearon los cerebros de ancianos antes de morir y descubrieron que aquellos que no dormían bien o se despertaban varias veces durante la noche elevaron el riesgo de tener arterias duras en el cerebro un 27%. También se comprobó que sus tejidos cerebrales estaban a falta de oxígeno. ¿Y alguna vez usted se ha puesto a pensar si está bien preparado para saber cómo actuar si sus hijos sufren una fuerte reacción alérgica? Según estudios, la mayoría de padres de familia no están suficientemente educados para lidiar con una emergencia. En Sacramento tendremos altas en los 56 y bajas en los 47. En Stockton, altas en los 57 y bajas en los 47. En Modesto, altas en los 56 y bajas en los 46. Que tenga un excelente día.